...contacto con Delfina Gómez, porque está en una situación que lamentablemente se repite. Miren, las personas que están ahí se están robando cervezas que se cayeron de un camión Delfina, así, tal cual, ¿no? En la misma curva. Sí, en este momento se están robando la cerveza que se cayó de un camión que chocó con las barreras de contención y se le cayó toda la carga. En este momento se están robando ahí, ustedes lo ven en las imágenes, las cervezas. Y es un camión que venía desde Ruta 5 al sur hacia Bejusio Norte al oriente. Por ende, todo este lado está cortado y el tránsito, bueno, no puede fluir normalmente, ¿no? Está cerrado toda esta parte, acaba de llegar seguridad para poder acá poner un poco de orden, ¿no? Porque la gente ha llegado con motos, ha llegado con, no sé, de todo para poder guardar las latas de cerveza y los paquetes y llevárselo. Sí, lo que pasa es que, bueno, de partida, lo que veo es que esto no es nuevo. Bueno, ¿hace cuánto fue? Un par de meses atrás que Cristiana Acuña también nos mostraba la misma situación en el mismo lugar. O los camiones son muy grandes para ese lugar o efectivamente está mal diseñado ese enlace, digamos. Claro, recordemos que también Cristiana Acuña hace un tiempo atrás vino a este mismo sector porque se había dado vuelta, o sea, también un camión había perdido la carga acá en este mismo lugar. Yo creo que es porque chocan, como dice Repe, acá con estas barreras de contención o la curva muy cerrada y se cae toda la carga. El problema es toda la cantidad de gente que viene con mochilas, con bolsos, con las cargas de las motocicletas también para robarse todo lo que está acá, que ese es el peligro también. Y además que las calles quedan cortadas y obviamente se genera un gran tránsito. Sí, esto, más allá de llamar la atención, lo que están haciendo estas personas es un delito. Si se le cae la carga a un camión, no es llegar y recogerla y llevársela. Esto es un robo, es un delito. La gente, bueno, ahí claramente les da lo mismo, pero por lo que veo además, quienes están custodiando esta carga, veo que hay personas que están ahí como la huayte, Delfina. Oye, ¿y el carabinero? ¿Qué pasa para sacar cosas? ¿Llevo carabinero al lugar? Mira, no sé si usted, estamos mostrando, Fernando, hay una persona en este momento todavía guardando cervezas en el interior de su mochila, a pesar de que está seguridad y a pesar de que llegaron a poner los conos también para resguardar esta área. Claro, no hay gente en la autopista, digamos, no hay gente que también se va a agarrar un problema con otras personas que se están llevando la cerveza, digamos. Lo lógico es que... Pero yo creo que ahí hay un problema de la nivelación del peralte de la calle, porque ya una vez está bien, pero dos veces, claro. Claro, dos veces están en tan poco tiempo. Dos veces, sí. Oye, y a pesar que a él le advierten y le da lo mismo, el delito es hurto por hallazgo. Es más, se ríe, se ríe este caballero. Y ahí, por supuesto, que seguramente le están advirtiendo, entre la cantidad, un fin de semana bien regado va a tener. Sí. Sí, pero es horrible. Pero el carabinero no está. Y ahí, corríjame ustedes, porque hay seguridad, pero no ha llegado carabinero al lugar. Es que ellos no pueden hacer nada. Por eso, corríjame ustedes. Yo no sé si ellos pueden hacer algo al respecto o pueden tomar alguna medida. No, no. No, más allá de advertirle, y además que esto está quedando registrado, él sabe que lo estamos grabando, entonces le da exactamente igual. ¿Será que no sabe que es un delito? Yo creo que sabe, pero realmente le da lo mismo, porque ha venido, como le decía, mucha gente hasta acá. Y como le mostrábamos anteriormente, esta curva es muy peligrosa, es muy cerrada. Entonces, no es primera vez, y esto de hecho va a seguir pasando, que cualquier camión que pase por este lugar, Fernando, mostremos la curva para que se vea, puede darse vuelta o puede generar un mayor accidente. Oye, ¿Delfina y el camión siguió de largo? El camión no está en el lugar, perdió la carga y siguió de largo, sí. Ya. Bueno, ahí está tratando de mover lo que quedó la carga. Dígame. Sí, no, Rep, tener en cuenta que también si el camión se queda acá con la carga, es peor, porque más gente puede venir a saquear el camión. Es que lo hemos visto en otras ocasiones, Delfina, por eso yo no juzgaría que el camión se haya ido. Oye, él se estará llevando unas 50 latas de cerveza, si serán distintos packs de 6. ¿Cómo que se tomó en serio la hora de la luz? A la vista deben ser unos 15 packs de cerveza. Porque llenó su mochila. Por ahí, sí. Y se mete, mira, se mete. No, y se ríe. Espérate. No, tranquilo. No puede tener más peso. Mira, ahí se la lleva. Tranquilo. ¿Hasta dónde tiene que caminar? ¿Para la frente de seguridad? ¿Andarás con un vehículo? Sin vergüenza, así no va. Carepalo. Le faltó saludar nada más, te digo. El tema es que aquí no ha llegado carabineros y quienes están ahí a cargo de la seguridad, que me imagino que son municipales, no tienen mucho que hacer. ¿Y cómo se las va a llevar este gallo? Seguramente va a llamar a alguien para que lo venga a buscar. Claro, y mira, por ejemplo... No, mentira, que va a ir a buscar más. Sí, están limpiando en el sector, pero ahí vemos... ¡Ay, sigue buscando! Sí, mira, ahí se va a cruzar de nuevo a buscar más cerveza todavía. La está almacenando. Entonces, le da lo mismo, literalmente le da lo mismo. No lo puedo creer. Y mira, quería mostrarle a usted, mira, acá están limpiando. Pero se ve cómo se derrama la cerveza y el olor es muy fuerte. O sea, este dolor acaba de quedar por mucho tiempo más durante el día. Oye, ahí va con más, ¿viste? Este es un ejemplo de que aquí en Chile la gente hace lo que quiere. Le da lo mismo, le da lo mismo, si esto es delito. Esto es hurto por hallazgo. Él se ríe, sabe que lo están grabando, seguramente ya lo advirtieron. Ahora se está haciendo la América y cree que con su capucha puede pasar viola. A lo mejor ni sabe que es delito. A lo mejor ni sabe que es delito. Es que ese puede ser... Mira, me voy a tratar de acercar al caballero. Vamos a preguntarle en buena onda si se sabe si es delito o no, porque... Sí, Delfina. Sí, mira, me voy a acercar en buena onda, como dice Reba, a preguntarle si él sabe o no que esto es un delito. Oiga, caballero, ¿usted sabe si es delito? No, no, lo vamos a grabar, solamente preguntarle si usted sabe que esto es un delito. Ah, no, pero no sabía. No sabe que es un delito. Es un hurto por hallazgo. ¿Cómo se la lleva para la casa? ¿Cómo nos estoy robando? Tiene que tener cuidado, se lo pueden llevar preso. No se preocupe. Es un hurto por hallazgo, dile. ¿Hacia dónde va? ¿Va caminando por la misma autopista? Sí, señora. Se le queda una, se le queda un paquete. Oye, ¿y cómo se va a ir? No, mira, se va caminando, no quiere hablar con nosotros, no quiere que nos mostremos. No, sigue a lo mismo. No sabe que es un delito y se le van cayendo. Si no se puede todo eso, no quiere que se le desa. Mira, si ya vamos a reír. Dejo la mitad. No, claro. No no merezca tanto delito. Sí. Ahora, es bien raro para dónde va caminando, porque para allá no hay nada. Se está metiendo como al medio de la plazoleta esta... No, va a llegar a la ruta 5, pues, allá abajo. ¿Pero cómo? Mira. A ver, se tomará una micro, no sé. Ahí viene Carabinero. Fernando. Arranca. Ah, quiero ver cuál es la actuación. Ahí viene Carabinero. Ahí viene Carabinero. ¿Qué procede? ¿Qué procede? Porque esto está en flagrancia. Llegó. Oh, mira, ahí lo pillaron. Ahí la saltó. Lleva la mochila llena. Veanle, avisa al Carabinero. Lleva la mochila. No, es que sabes que además... En la mochila se lleva una igual. Sí, no, pero al menos después... Hasta ahí llegó su gran robo. Llevo Carabinero y... Se acabó la alegría del día. Ya, es que sabes que no puede ser si con esto también nosotros lo hemos dicho tantas veces, Delfina. Y tienes mucha razón. El camión no se quedó ahí, probablemente. Bueno, primero porque dejó la escoba, pero segundo porque también tenía... Corría el riesgo de que lo saquearan. Si eso lo hemos visto en otras oportunidades. Pero ¿sabe lo que pasa? Que es una cuestión media... Veas, no sea. Ya, es bien extraño el fenómeno porque lo mismo pasó en los halladores también con un camión. Mira, ahí van los Carabineros a buscar a esta persona. Ya. Es que ahí están resguardando también porque se acercan otras personas. No sé si ven o se ve con la cámara, Fernando, esta otra persona que también se acercó con una mochila para intentar sacar alguna cerveza seguramente. Oye, abajo... Y cuando el carabinero dijo, ah, no, acá no doy la media vuelta y me escapo. Sí, lo que pasa es que abajo de ese paso sobrenivel hay... ¿Cómo se llama? Hay gente que vive ahí, que ha armado su ruco y esas cosas y que viven ahí. Capaz que sea... Una persona... ¿Cuántas sillas? Sí, mira, eso, algunas personas, amigos nuestros de tu día, nos han llamado, o sea, nos han escrito para decirnos sencillamente eso. Sí, pero mira, lo que pasa es que la persona además estaba bien vestida, andaba con su mochila, no sé, yo me imagino que estaba pasando por ahí, más que viviera en ese lugar. Oh, bueno, no tengo idea. Sí, pues además es que es difícil también identificarlo. El tema es que tenía toda la intención o de que lo pasaron a buscar... Mira, necesita ayuda, Capri. A ver. Oye, ¿cuánto llevaba? Los tiempos que quedaron botados en el pasto se los tiene que llevar de vuelta. ¿Habrán sí unos seis packs? No, se llevaban... Y esas no son las latas de 300 CC habituales, son como las más grandes. Son las más grandes, parece, ¿no es cierto? Parece que son las de 500 CC, ¿o no? O 600. Era como... Mira, algo está pasando acá, nos vamos a acercar, nos acercó seguridad y carabinero y se metió acá donde decías tú, Pri, acá abajo de la autopista. Así que nos vamos a acercar con precaución, pero para ver qué es lo que está pasando, ¿no? A ver, ya, ahí llegó carabinero. ¿Sabes qué pasa? Que además es todo tan cara de palo, ve que los graba, le avisa que es delito y se las lleva igual. A ver. Ah, mira, acá está, que abajo de todas estas cosas, de esta... ¿cómo se llama? De abajo de la autopista habían escondido paquetes de cerveza. Mira, seguramente para ir a buscarlos después, si lo tenían... Estaban haciendo como una especie de almacenamiento, como en una bodellita. Oye, pero yo les hablaba precisamente de lo que pasó en Los Bayores. Ah, lo llevaron, lo están agarrando detenido. Es que lleva la mochila llena, po. Ahí viene. Es que, ¿cómo para decirle? Le dijimos, caballero, le dijimos que era delito. Se lo advertimos. Se lo advertimos. ¿Qué pasó? Ahora cuando llega... Ahí lo ven ustedes llegando, viene enojado claramente, viene pateando las cosas. Mira, en la imagen que está abajo, hay algunos que se alcanzaron a salir con la suya. Claro, se llevaron una o dos, pero él le encontró que era la papa, llegar y llevar y se llevó... Claro. La ambición, ¿cómo es el dicho? La ambición matorgada. No, esa es la curiosidad. La curiosidad. La curiosidad. Ya. Le pasó por ambicioso, claro. Por querer llevarse mucho. Ahí llegó también un vehículo de carabinero al lugar, me imagino que para llevarse a esta persona. Sí. Pero ¿sabes qué? Esta es una buena señal y es para que nosotros aprendamos. No es llegar y llevarse las cosas que encuentra Botai, que se le cayó un camión. Eso es hurto por hallazgo. Es un delito. Le pasó a este caballero que pensó que se la iba a llevar pelada hasta que llegó carabinero y encontró, a pesar de que dejó algunos packs botados claramente en su mochila, estaba lleno de cerveza. Basta con que lleve una lata de cerveza. Así es. Hurto por hallazgo, no lo olvides. También es para hacer el llamado, o sea... Sí, sí, Delfina. Delfina le advirtió a este caballero. Si usted está viendo esto, sepa que ya no puede venir a sacar cerveza porque esto no es así, no más gratis venir a sacar. Exacto. No, esto es un delito. Ahí está la mochila. Por eso este hombre está siendo detenido. Ahí está la mochila, a ver. Oye, pero ella como con la mochila vacía y la llenó de cerveza. Es como un medio de prueba, puede ser. Sí, pues, es el medio de prueba. Sí, es que mira, ¿sabes que nosotros veíamos estas imágenes? No, tenía varias. Y siempre teníamos la sensación de que aquí la gente realmente hace lo que quiere, si no le importa. Está bien, pero si tú, mira, démosle humanidad un poquito a este tema. Es verdad. Y vamos a hacer cargo de lo que voy a decir. ¿Pero esto es un alimento de primera necesidad? No, sí estoy de acuerdo, pero démosle humanidad. Resulta que se da vuelta cierta mercadería de un camión que es cerveza. Evidentemente algo atractivo con este calor, el fin de semana y todo. Y el camión se va y queda tirado ahí. La gente va, obvio que la tentación, no estoy diciendo que lo hagan y no lo estoy justificando, estoy diciendo que la tentación es alta. Porque está tirado ahí. Mira. La tentación es muy alta. Tres, espérate. Acá tenía 18 cervezas. Ya. 18 cervezas. Ya. La tentación es muy alta. Pero, tengamos cuenta que son más los 10 paquetes que se había llevado antes. Pero no lo haga porque le puede pasar. Más los paquetes que escondió ahí abajo. Claro. Entonces, en el fondo, la recomendación es no lo haga. La tentación es alta, si no, no cabe duda, pero no lo haga. Porque efectivamente le puede pasar que, mira, haya más ahí. ¿Y eso lo habrá llevado él también? Es que no lo vimos llegar ahí. Ahí la habían escondido. Pero serán otras personas. Porque él no llevaba tanto cuando ha ido caminando como que las empezó a dejar en el camino. Nosotros cuando llegamos, ya había llegado gente acá al lugar a sacar cerveza. Entonces, podrían haberse otras personas también. Harta. Oye, ahí tenían harta. Me da la sensación que son cajas esas, no son packs. Esas cajas, ¿de cuántas cervezas serán? Las dos veces son cajas. O sea, en cuatro packs de seis. Cuatro packs de seis. O sea, como yo les contaba antes, había gente que, Rebe, pararon autos para bajarse a sacar cerveza. Pararon las motos. Sacaron el contenido que tenían al interior de las motos para meter cervezas. Entonces, igual es insólito la situación. Bien insólito. Cada una de esas bandejas son 24 cervezas. Sí. Oye, pero es que además, al único que pillaron fue el que no se conformaba y seguía sacando porque la estaba almacenando también ahí al lado de un arbolito. Porque iba a seguir sacando. Si no llega carabinero, probablemente él seguía ahí acumulando la cerveza. Si se hubiese ido con los tres packs que le cabían en la mochila, lo hubiese hecho de oro. Pero resulta que, por ambicioso, además le pasó. Es que además, otra cosa, yo no sé si los guardias municipales que estaban ahí, o los mismos, gente de la autopista que estaba cerrando y estaba limpiando, si es que efectivamente le advirtieron al señor. Le podrían haber dicho, oiga, no sabe qué, viene carabinero, porque esta cuestión es un delito. El único que le advirtió fue la delfi. Bueno, oficial, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, no sabemos si le dijeron. Cuando llega gente a sacar a cada cerveza, ustedes pueden hacer algo al respecto, la gente de la municipalidad cuando llega. ¿Puede tener alguna atribución también? Sí, buenos días. Efectivamente, ante este hecho, se procede a la detención por hurto de las personas o del individuo que es sorprendido, infragante y sustrayendo, en este caso, los packs de cerveza. El personal de carabineros procede a la detención o municipal, que es un delito fragante, puede ser detenido por cualquier persona. Y lo ponemos a disposición de la Fiscalía Local Centro Norte para que, a su vez, el fiscal de turno proceda a ponerlo a disposición del juzgado de garantía. ¿Y, por ejemplo, los funcionarios municipales lo podrían haber detenido si es que hubiera sido ahí en ese momento? Sí, por supuesto. Ante un delito fragante, cualquier persona está facultada a detener. ¿Por detenido? Sí, detener, detener derechamente. Legalmente, cualquier persona, cualquier ciudadano puede detener ante un delito fragante. Y carabineros está obligado a detener ante la participación o a detectar un delito fragante. O sea, queda claro entonces que funcionarios municipales sí pueden detener a personas que se están robando, por ejemplo, en este caso, las cervezas de la autopista. Claro, ellos tienen claro que efectivamente las pueden detener, las personas que estaban robando, pero seguramente ellos también tenían la información de que carabineros iban camino. Entonces, carabineros, frente a este delito, tienen que hacer cumplir la ley. No sé, pero en fin. Podrían haber hecho algo más, claramente. Los guardias municipales, creo yo. Podrían haber hecho algo más para evitar el robo o para advertirle a este señor que estaba cometiendo un delito. En fin, oye, Delfina, yo me imagino que aparte de la situación de la cerveza, la situación del tránsito debe ser un caos porque ese es un nudo muy, muy importante. Sí, mira, voy a tratar de mostrarles, Fernando. Mostremos la cantidad de tacos que se ha generado a raíz de esto porque esta vía está cerrada, ¿no? Es ruta 5 al sur con destino a Vespucio Norte hacia el oriente, ¿no? Entonces, toda esta parte está cortada y provoca que no se pueda ingresar por ruta 5, generando este taco que estamos mostrando acá enfrente, que va a durar por un rato más porque de acá que saquen todas las cervezas que están todavía allá y todo el olor que queda también en el lugar para evitar que más gente se cruza la autopista y venga a sacar cervezas va a ser, yo creo que durante unas horas más adelante. Ahora, tengo una duda, Delfina, si le podemos preguntar a las mismas personas que están limpiando ahí, ¿a dónde se llevan esas cervezas? ¿La tienen que echar a un camión? Me imagino que en algún minuto también tiene que llegar un camión para echar toda esa cerveza. Hay algunas que ya están rotas, basura, pero hay otras cervezas que quedan intactas y difícilmente las reclamen. Mira, ahí está sacando cervezas. Mira, se acercó otra persona a sacar cervezas. Oye, si no entienden nada, dile que es delito. No, para ahí, me parece raro porque bajaron a la persona que se había robado las cervezas del auto, del vehículo de carabineros. Entonces me voy a acercar a decirle a esta persona también porque no le importa nada, o sea, está seguridad municipal, está carabineros y aún así sacan cervezas. Ahí lo vieron. Ahí viene. Yo le voy a avisar igual. Sí, por último, va a ver qué te dice, porque se hacen los locos. Puedes decir, ay, no sabía. Oiga, caballero, estos delitos. Usted tenga cuidado que esos delitos, caballero, y está carabineros mirando, lo tienen que tener cuidado. No, se fue. Y ahí se va, pero lo van a agarrar igual, yo creo. Se escapó, se cansó a escapar. Oye, lleva una buena mochila. ¿Y de dónde se vienen? Oye, Pri, voy a aprovechar. Pero, Delfina, ¿ellos de dónde salen caminando? Porque ellos no, ¿cómo están? ¿Paró un auto? Porque por ahí difícilmente veamos peatones. Sí. No, vienen caminando, se cruzan la autopista, algunos se bajan de los autos y corren todo el riesgo de que se han atropellado en la mitad de la autopista. Ese es el tema. Mira. ¿Qué pasó? Yo les quería preguntar acá a ellos, ¿dónde se llevan todas las cervezas que quedan acá? Al vertero. Al vertero. Los espejos, sí. Pero, ¿y las personas igual vienen y siguen robando acá en el lugar a pesar de...? Mientras no haya presencia de carabineros, no podemos hacer nada nosotros. ¿Les pasa seguido esto, que se cae la carga de los camiones y viene la gente a sacar las cosas? Sí, sí. Por eso, como les digo, mientras no haya presencia de carabineros, nosotros no podemos hacer nada. ¿Ustedes le adviertan a las personas cuando la ven? Obviamente, pero la gente, la desesperación no hacen caso. Ustedes tratan de advertirle, pero no hacen nada. No, no hay nada que hacer en el momento. Muchas gracias. Bueno, como veían ustedes, cada vez llegan más funcionarios policiales al lugar. Este último hombre se escapó. Pero, bueno, no sabemos qué puede pasar más adelante, si van a llegar más personas o no. Ahora, Delfina, a mí me ha salto en realidad varias dudas. Pero una tiene que ver con el camión que se escapa. No sé si ya está identificado ese camión, porque si deja todo esto tirado, alguna responsabilidad tendrá que asumir. Sobre todo porque, además, yo no sé si se le podría cursar una multa por la carga mal estivada. Claro. Pero lo curioso es... Mira, esa información habría que preguntarse la carabinero. Sí. Si es que los tiene por ahí cerca y por tanto clara. Lo que pasa es que lo curioso es que... Para saber si ya tienen identificado el camión. No es primera vez que en esa curva se cae una carga de este tipo. Claro. O están estivando mal en esa empresa, y ya sabemos cuál es. O, derechamente, estaba en un problema de diseño. Claro. No sé. Pero si se le cae solo la cerveza, los camiones de cerveza, la otra vez también fueron cerveza. Por eso. Tienes mucha razón en tu punto. Puede ser que están estivando mal. ¿Ya tienen identificado el camión? No, el camión aún no está identificado. Toda vez que, una vez que, o al momento que efectuó este desprendimiento de carga, el camión siguió con su trayecto normal. ¿Esto podría tener una multa? Sí, por supuesto. Si se identifica, por carga mal estivada. Claro, ¿viste? Bueno, por ese motivo, entonces, podría tener una multa el camión. Muchas gracias. Ya, vamos a ver entonces. Yo me imagino que se demorarán un par de horas al menos, o al menos una hora más para despejar eso. Ya hay congestión en el lugar. Ya la hora es complicada. Pero más encima nos encontramos con una carga que se cayó de un camión de cervezas. No, y además que tiene que llegar un camión, me imagino que un montacar, algo para levantar toda esa basura, para hacer un buen rato.